Se ubicó Franesley, va a ingresar Kiyo. Va a ubicarse Telosedo, Keidar. Se ubicó Franesley, va a ubicarse el micrófono. Va a ubicarse sudamericano Grand Brother Va a ubicarse por el día Preparándose Partido de la delantera Segundo sudamericano Tercero por fuera Arráncate Pairino Pasó al primer lugar Segundo queda Fran Slay Tercero Keidar Cuarto sudamericano Quinto Volles Sexto por el día Séptimo por fuera Grand Brother Penúltimo Oquillo En los 1.100 metros Último Telosedo Mantiene la delantera Arráncate Pairino Tres cuerpos Segundo Fran Slay El curva a los 900 Tercero Keidar Cuarto Volles Quinto por fuera Por el día En las últimas ubicaciones Grand Brother Telosedo Sudamericano Kio Girando la última curva Mantiene la delantera Arráncate Pairino Tres cuerpos Segundo Keidar Por los palos Entrando a tierra Por la derecha Tercero Fran Slay Este al segundo lugar Y a corta distancia Fran Slay Pasa al primer lugar Segundo Arráncate Pairino Tercero Keidar Cuarto por fuera Por el día Quinto Volles Sexto Grand Brother Van a enfrentar Los 400 metros Mantiene la delantera Fran Slay Con cuerpo y medio Segundo Keidar Tercero Arráncate Pairino Cuarto Volles Quinto por fuera Por el día Por el lado interior Grand Brother Van a enfrentar Los últimos 200 metros Mantiene Fran Slay La delantera A corta distancia Por el lado interior Keidar Tercero queda Arráncate Pairino Cuarto Volles Quinto Se ubica aquí Este al cuarto lugar Mantiene la delantera Fran Slay Cuerpo y medio Segundo Keidar Fácil Fran Slay Gana Fran Slay A Keidar El tercer lugar Parece por fuera Aquí Cuarto Arráncate Pairino Quinto Sudamericano Sexto Grand Brother Después viene Este Losedo En la última ubicación Por el día Fran Slay Aguantó de buena forma La arremetida De el favorito Keidar Gran parte de la tierra derecha Diego Carvacho Se queda con la victoria En esta competencia Dejó en el camino A quien era el puntero De la carrera Arráncate Pairino Y luego se hizo inalcanzable En tierra derecha El hijo de Indy Dancer Gana esta competencia La novena Novena carrera Primero el siete Frank Slay Segundo el nueve Keidar Tercero el uno Kio Cuarto el dos Arráncate Pairino Quinto el tres Sudamericano Ganada por dos cuerpos El tercero dos cuerpos y medio El cuarto aventaja perceptible El tiempo minuto Veintiocho segundos Y noventa y una centésimas Preparándose Partieron Kio en la delantera Segundo Sudamericano Tercero por fuera Arráncate Pairino Pasó al primer lugar Segundo queda Frank Slay Tercero Keidar Cuarto Sudamericano Quinto Volles Sexto por el día Séptimo por fuera Grand Brother Penúltimo Oquillo En los mil cien metros Último Telosedo Mantiene la delantera Arráncate Pairino Tres cuerpos Segundo Frank Slay El curvo a los 900 Tercero Keidar Cuarto Volles Quinto por fuera Por el día En las últimas ubicaciones Grand Brother Telosedo Sudamericano Kio Girando la última curva Mantiene la delantera Arráncate Pairino Tres cuerpos Segundo Keidar Por los palos Entrando a tierra Derecha Tercero Frank Slay Este al segundo lugar Y a corta distancia Frank Slay Pasa al primer lugar Segundo Arráncate Pairino Tercero Keidar Cuarto Por fuera Por el día Quinto Volles Sexto Grand Brother Van a enfrentar Los 400 Mantiene la delantera Frank Slay Con cuerpo y medio Segundo Keidar Tercero Arráncate Pairino Cuarto Volles Quinto Por fuera Por el día Por el lado interior Grand Brother Van a enfrentar Los últimos 200 Mantiene Frank Slay La delantera A corta distancia Por el lado interior Keidar Tercero Queda Arráncate Pairino Cuarto Volles Quinto Se ubica Quinto Este al cuarto lugar Mantiene la delantera Frank Slay Cuerpo y medio Segundo Keidar Fácil Frank Slay Gana Frank Slay A Keidar El tercer lugar Parece por fuera Quinto Arráncate Pairino Quinto Sudamericano Sexto